¡Hola gente querida! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajando con Ro. Hoy veremos la segunda parte de la ciudad de Ushuaia. El que quiere ver la primera parte se encuentra en el canal, fue la semana anterior, o sea, es el vídeo anterior. Aquí vemos el Hard Rock Café. Yo entré queriendo almorzar y estaba refaccionándose, es el sector, y lo único que había era el local del merchandising. Pero quería almorzar. Miré el local, muy lindo por cierto, y fui a almorzar enfrente, que aquí lo estábamos viendo. De todas maneras, igual comí bien mirando el precioso edificio del Hard Rock Café desde la ventana. Este edificio corresponde a uno de los tres museos que tiene Ushuaia, que se llaman Museos del Fin del Mundo. Uno es el del Presidio, que lo veremos en otro vídeo. Otro es el Museo del Territorio, que lo vieron en la primera parte de Ushuaia, la semana pasada, y el que estamos viendo es el Museo de la Gobernación. Esta construcción data de 1890. Inicialmente fue residencia del gobernador. En 1920 fue convertida en casa de gobierno. Luego fue jefatura de policía hasta que en el 83 fue acondicionada para ser sede de la legislatura territorial. Y desde el 2008 forma parte de los museos del fin del mundo. En 1983 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Tuvo varias funciones, como hemos visto, pero la última fue la sede de la legislatura territorial. No nos olvidemos que Tierra del Fuego fue territorio nacional hasta 1991, que pasó a ser provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue el último territorio de la Argentina en declararse provincia. Mientras estaba contando un poquito la historia de este edificio museo, estuvimos viendo tal cual quedó este edificio luego de haber sido sede de la legislatura territorial. Vimos el escritorio del gobernador, fotos de diferentes períodos. Este cofre, todo labrado en madera, es donde se guardaba la bandera nacional. Estos banners nos muestran la planta alta que no se podía ver, no sé si era por el COVID o por qué motivo, porque estaban en construcción. Esta planta se construyó recién en 1914 y aquí vivía el gobernador del territorio, cuando fue sede de gobierno. Y acá está la soga con la escalera, bueno, la soga no nos permitía subir. Estas fotos nos muestran cuando Tierra del Fuego fue declarada provincia en 1991. En esta sala hay muchas fotografías antiguas de Ushuaia, como fue en sus comienzos tan duros por el clima. Y más que nada, era a fines del siglo XIX y principios del XX, que no contaban con el confort que tenemos hoy. Esto fue un naufragio. En el lado izquierdo de la casa hay un jardín histórico, que tenía esta construcción, con hermosos ejemplares de flores. Estaban estas hermosas amapolas naranjas, que habían sido medio hospisadas por alguien, no sé por qué. Y también una flor típica del lugar, estas violetas que son lupinus, de todos colores hay siempre. Muy característico de Ushuaia. Esta es la nueva casa de gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur. Localizada en pleno centro, en San Martín 450, pleno centro de Ushuaia, su fachada totalmente de piedra, madera y en su techo, chapa angulosa, que se justifica por las grandes nevadas del lugar. Es muy pintoresca, como vemos. No hay visitas guiadas por el momento, por eso no pude entrar. Y seguimos en el centro de la ciudad de Ushuaia, viendo sus restaurantes, sus tiendas de chocolates, alfajores típicos. Sus casas antiguas, las primeras casas como las que estamos viendo, que datan de fines del siglo XIX. Casas históricas también. Todas de chapa y madera. La próxima semana ya comenzamos los videos con sus excursiones por los alrededores de Ushuaia, por sus bosques, sus montañas, sus lagos. Esto es todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal, que es totalmente gratuito y me ayudan bastante. Buena semana. Gracias, cariños. Chau, chau.